No sé si lo que hago es lo correcto Mi madre está infeliz, me lo dice en su gesto La droga es la peor prisión Quiero pero no puedo y me pongo a escribir en mi habitación Los impulsos tiran más que el corazón No controlo ni mi mono ni mi propio colocón Quiero y a la vez no pierdo la paciencia Temblores son el fruto del síndrome de abstinencia En el garito más coca que buena música En mis dedos trozo de piedra tan lúcida Compra y venta de material En mi barrio lo atractivo significa ilegal Bocazo black, mano tensa y algo más Secuelas que por siempre permanecerán Niños de papá con billetes quieren aparentar Y no saben dónde se meten Vergüenza ajena Mucha pena de mucha peña Quieren que les traiga materia barbateña Yo Ansias de droga inabundancia Hasta que se ven en la ambulancia Te voy a joder cabrón Pa' hacer rey de la nación No he toquita puta España Pa' llamar la atención A mí no me hace falta inspiración Lo llevo en el corazón Y otras días marco mi improvisación Rap real Desde que andaba en pañales Llevas un mes en esto Ya te crees que lo vale Corre a plana Pándalo en pitillo y degradado Yo no voy de niga primo Yo soy agitanao Vacila De fumar se activa Te veo con fatiga De dos calos te quedaste sin saliva Niñata sigue moda Buscan un novio enciclao No soy tu príncipe azul Soy un guerrero morao No te confundas La ignorancia abunda Os miro con cara no se abunda La ceniza tiro Vuestra envidia me hace sentir vivo Si no quieres que te mire mal No me des motivo Me cuesta sonreíros cuando os miro Me das asco Me dan ganas de pegarte un tiro Tiro la chuta en el suelo O en el cenicero Me pongo a rapear En un parque donde solo se escuchan meseros H 노래 de Facebook En un parque donde solo se escuchan mes sistemas Tiro la chuta en el suelo Tiro la chuta en el suelo Tiro la chuta en el suelo Gracias por ver el video.